de una manera especial también ayudar en la construcción del templo de San Francisco que desde 15 años se había quedado así sin construir y también de la capilla de Flamingo, de la capilla de San Miguel, San Miguel Arcángel estoy acá para ayudar y ahora el día 14 habrá acá en el seminario una tradicional gran quermés ¿por qué? porque vendrá mucha gente de muchas partes y muchos serán también los bienhechores y los cooperadores en esta gran quermés habrá de todo ¿qué habrá durante la quermés? durante la quermés yo quisiera dar un regalo especial a mí me gusta mucho dibujar, hacer retratos hablados y entonces poder hacer retratos para hacer retratos para los fondos para recabar fondos para el seminario y entonces habrá quermés del seminario antojitos mexicanos, actividades culturales, tómbola y varias otras participaciones, eventos culturales ¿cuándo y a qué hora será? de las 9 de la mañana hasta la noche ¿qué día? el día 14 de la mañana hasta la noche el día 14 de septiembre el seminario se fundó hace unos 75 años y las damas conbonianas y mucha gente generosa de Zaguayo nos ha ayudado hemos podido así construir el seminario ya tiene toda su estructura y este año tenemos 19 muchachos que comen también y entonces tenemos necesidad también de recabar fondos hay gente que reza por el seminario hay gente que hace sacrificio para el seminario y hay gente también que con generosidad participa a recaudar fondos para el seminario